¡Buenos días! ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bueno, mi nombre es Ana y estáis en el canal de Cositas de Ana 67. Y espero que estéis ahí todos. ¿Estáis todos ahí? A ver que os vea. A ver. Bueno, alguien falta, pero se permite. Bueno, pues nada, que empiezo el vlog. Hoy voy a hacer un vlog, no sé, como siempre, es que no lo sé, es que no lo sé. Yo lo empiezo y yo me programo y mi especialidad es desprogramar. Así que no digo lo que voy a hacer. Voy a ir diciendo, o veréis, porque quiero limpiar. Entonces no voy a hablar todo el tiempo. Entonces a ver hasta dónde llego. A ver hasta dónde llego. Al final se me ha hecho tarde, como siempre. Es tarde, son las 12 ahora mismo. Porque he estado contestando correos y he estado mirando algunas cosas y hablando por teléfono, atendiendo algunas llamadas. Entonces, mientras tanto, he estado... ¿Ves? ¿Escucháis? He estado haciendo algo de comer. Os voy a enseñar. Esto ya lo he hecho otras veces. Es... A ver, esperaros un poquito que vuelve. Vamos a ver. Vale. Estos son albóndigas, que ya las tengo la noche, las aliñé y las tuve toda la noche, cogiendo, macerando. Y ahora las he hecho y las estoy haciendo aquí en la freidora. Y ya huelen que alimentan. Y ahora mientras se hace, voy a preparar la salsa. No voy a contar cómo se hace, porque ya... Voy a ponerme así. Porque ya la he hecho otras veces y, bueno, si alguien quiere que la repita bien hecha, porque creo que las veces que la he subido ha sido así como ahora, ¿no? Que no me... No lo he hecho en detalle. Y las voy a hacer. Voy a hacer la salsa. Ya tengo eso también para hacer. Y quiero hacer un caldo con... ¡Uy! Me cruje la muñeca. Estoy moviendo y me... ¡Clar! 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 Si es que estoy osida. ¡Ahí, callá! Estoy muy osida. Voy a hacer un caldo con carcasas de pollo para sopa. Y qué más, y qué más, y qué más. Y quiero recoger la casa. Y yo creo que entre todo eso, un poco de todo. Ya no me acuerdo. Sí que tenía algo en la cabeza que quería deciros, pero seguro que me viene después. Así que nada, voy a poneros en el trípode, que lo tengo aquí. ¿Ahí? ¿A dónde está? ¡Ah, ahí! ¡Ah, ahí! Y... Y a ver, ¿qué hacemos? Venga, empezamos. Bueno, yo ahora tendría que meter la introducción. De... ¡Nanana! 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 Pero... Nunca lo he hecho. No sé. La verdad es que no queda mal. Pero nunca lo he hecho. Voy a preparar. Os pongo aquí. Pongo aquí, porque si os pongo en el otro lado, os ponéis al traslú y no veis... No veis... No veis nada. Vale, pues así. Ahora... Ahora voy a poner musiquita. Y así un poquito la cámara rápida, porque si no el vídeo se va a hacer eterno con todo lo que quiero meterle. Y... Y así terminamos antes. ¿Vale? Y no os aburro. No os aburro. Pues... Nada. Empezamos. Empezamos a hacer la salsa. Yo a la salsa de las albóndigas le suelo poner pimiento. Pimiento rojo si hay, porque luego le da como un poquito más de vista a la salsa. Le pongo cebolla, le pongo ajo, laurel, tomate. Y bueno, aquí os voy a enseñar ahora cómo van mis albóndigas. Mirad. Y ahora... Ya... Ahora lo que hago es que... Cambio las bandejas. Esta que estaba abajo... ¿Veis que esta está más doradita? Mira qué buenas. Qué pintaza. La he hecho gordita, para terminar pronto. Porque ya veis que tenía un montón de carne. Esta... Esta es la... La carne picada que me entró en lo de la recuperación de alimentos en el más y más. Y la tenía congelada y ahora la he sacado y con otra que tenía yo y la he hecho. Pues después de enseñaros lo bien que se quedan, la verdad que yo estoy encantada con esta fridora. Madre mía, esto ya es un no poder vivir sin ella. Pues nada. Sigo cortando los pimientos. Los corto muy pequeñitos. Porque si los corto grandes, después se hacen blanditos. Queda la piel por medio de la salsa. Entonces tampoco me gusta. Sin pequeñitos, aunque la piel se le salga cuando se está haciendo, no pasa nada. Lo que sí que estoy viendo que me esmeré muchísimo. Muchito, muchísimo. Es que me ha salido mal sin querer, pero ya lo dejo. Lo dejo ahí con el muchito. Me esmeré mucho. Muchísimo, quería decir. Y nada, ahora ya corto la cebolla, la limpio. Por cierto, tengo que comprar cebollas. Que ya me queda una, creo. Una. Mirad, no me digáis que esto no tiene buena pinta. Qué buenas. Voy a darle la vuelta. Que están que quema. Están esponjosísimas. Es que, son de de Keto. Entonces, están súper esponjosas. Mirad. Le voy a dar una vueltecilla. Así rápida, porque como veis, están casi también hechas por bajo. Mirad esta. Esta está totalmente hecha por bajo. Y, estas están, mirad, no hay que darle en alguna, no hay que darle ni las vueltas. Pero nada, pues porque no quiero que se me sequen mucho y ahora ya las termino de hacer. Mirad. Es que es una pasada. De verdad. Que la fridora esta es una pasada. Yo estoy encantada. Estoy encantada. Es que, es que no hace falta. Bueno, pues eso. Que, yo creo que ya no la voy a hacer más. La voy a dejar así. Y ya después, así ya se terminan de hacer en el, en la fridora. Pero vamos, es que están y no llevan nada. Es que yo no le he puesto nada. No le he puesto ni pan rallado. Nada. Lo único que lleva son, ajo perejil, sal, pimienta, y, y, sí que le he puesto algunas especias. De ahí, que nunca se la había puesto. Pero vamos, que no es nada para que se queden las, las albóndigas así, que parecen como si fueran bizcochos. Es tan esponjosa. Que no le he puesto pan, ni le he puesto nada. Ay, que me quemo. Bueno, a veremos a ver. Como me salgan buenas, voy a apuntarme en la receta, para la próxima vez. Porque es que, el problema que yo tengo, esta la voy a subir un poquito aquí. Que esta la he puesto menos. El problema que yo tengo, es que yo cada vez la hago de una manera. Entonces, si me salen buenas, como no lo apunto, pues luego no me acuerdo. Y nunca me salen las dos cosas, las dos veces iguales. Pero, a ver, lo que iba a decir, que estos son para dieta keto, cetogénica. Entonces no llevan ni pan rallado, o sea, no llevan pan rallado, ni tan enharinadas, ni nada. Entonces así, tal cual, yo ahora hago la salsa, y la pongo ahí, y ya está. Vale, pues nada, seguimos con la cebolla, que he parado para enseñaros cómo iban ya. Y esto que os estaba diciendo, que no me queda cebolla, que tengo que comprar. Y iré al mercado, y compraré unas cuantas cebollas, y yo no sé si este lunes voy a teneros vídeos de compra, porque estoy comprando a lo largo de la semana, un poquito aquí, un poquito allá, y creo que no voy a tener así mucho que comprar. Ya veremos a ver, ya os lo iré diciendo, a lo largo del fin de semana. Bueno, aquí, ya veis, estoy cortando los ajitos muy finos, porque no me gusta encontrármelos después en la comida. Mirad, la he puesto en esta olla y no me cabía. Así que, pues la voy a utilizar para hacer la salsa, y las he hecho ahí. Madre mía, la he puesto y se me han quedado por aquí arriba. Es que están, están esponjosas además, es que nunca han salido así. No sé, tengo yo intriga. Pues nada, ahora aquí voy a hacer la salsa, y seguidamente voy a hacer esto. Ya está, me voy a quitar ya esto, porque ya hace calor, son la unicuarto ya. Y ya tengo por aquí, las albóndigas, que están cociendo, y el caldo, el caldo, que también está cociendo, fuego lento, esto lo dejo aquí, tranquilamente, sin prisas. Voy a tapar las albóndigas también, no voy a comer al final albóndigas, porque no me va a dar tiempo, no estarán, para poderla comer. Pero bueno, mirad, mirad, ha salido grandecita, y bueno, tengo yo intriga, por saber cómo está. Bueno, pues ahora, me voy a meter aquí en el salón, lo voy a recoger, voy a abrir la ventana un poquito, voy a limpiar, por ahí a pasar la aspiradora, poner las cosas bien, la ropa bien en el sofá, limpiar la mesa y pasar la aspiradora, nada, voy a hacer limpieza rápida, lo que es recoger la casa, como he dicho. pues lo primero que hago es subir las persianas y abrir ventanas, que aún no había hecho nada de eso, doy un repasillo a mis macetas, mi jardín, que yo tengo ahí mi jardín botánico, y bueno, limpio el ULS, lo hice, y luego una de las esquinas se me quedó mal, la descosí, y aún no la he podido coser, no me he puesto, y entonces a la hora de limpiar, de limpiarlo, pues se mueve un montón, es malísimo, ha salido malísimo, porque veis, está como arrugado, y es de poner los platos calientes encima, se arruga, se pegan los platos, los pones, y cuando los quieres mover, no los puedes mover, se quedan pegados, malísimo, y con los otros ULS de colores, no me había pasado nunca, así que no sé si es porque estos transparentes son así, o porque este en sí, no vale, tendré que mirar en otra ocasión, cuando ya esté estropeado, pues miraré por otro sitio, y aquí pues nada, poniendo los trapos de la funda sexta del sofá, así no he pasado, no he pasado aspiradora ni nada, a los sofás hoy, porque ya os digo, era muy tarde, había terminado de hacerla, estaba haciendo la comida, y era mediodía, no había comido, ni yo tenía comida preparada, porque las albóndigas, no se habían hecho a tiempo, y era la una y pico ya, así que, que lo hice en plan rápido, ahí estoy limpiando lo de Lolo, que como, coge yo, le pongo papeles bajo, para que, pues para que luego me sea más fácil limpiarle la jaula, y el tío coge los papeles, los arranca, y hace bolitas, y luego la escupe, yo no sé cómo lo hace, pero me tiene la paredes, y el mueble y todo, lleno de pedacitos de papel, así como masticado, no sé, y bueno, y eso, lo que estoy haciendo, pasando la aspiradora, por ahí hay siempre mucho alpiste, pieles del alpiste, y esto lo tengo que hacer todos los días, si quisiera dos o tres veces, porque siempre hay, es lo que tienen los pájaros, que son muy cochinos, aunque este no es mucho, yo he tenido peores, he tenido pájaros, que he tenido que ponerle cosas en la jaula, para que no me tirara al suelo, y este no, no tira mucho, la verdad, es un golfo, y aquí pues ya veis, limpiando las ventanas, los cristales, porque me los pone pringaicos, pero es que me da lástima dejarlo en la cocina, porque ahí está más a oscuras, y más solo, y aquí se le nota cuando lo traigo aquí, que se pone súper contento, entonces, pues nada, pues lo dejo aquí, lo limpio más, más a menudo, y no pasa nada, ahí estoy limpiando la barandilla, y ya está, y ahora pues nada, me paso al otro lado, a limpiarla también un poquito, no le doy mucho, porque como ahora tampoco nos asomamos, en verano sí que ya me esmero un poquito más, porque ya la ventana está abierta, ya te asomas más, y como que al estar ahí, verlo, asomarte, lo ves, ves que está la barandilla sucia, pues la limpio más, y aquí pues nada, estoy haciéndole cositas, porque me planta cara, me planta cara, hasta que yo le planto cara a él, y es muy gracioso, porque yo voy, y me va, y me pica, pero cuando le digo que, de que va, y me pongo así seria, entonces ya, se me va a un lado, me abre las alas, como plantándome cara, pero ya no me pica, no sé, yo digo, no me puede ser que me entienda, es un pájaro, pero bueno, es lo que hace, se ha hecho un golfo, la verdad que se ha hecho un golfo, y aquí pues poniendo bien las plantas, que se, tengo que cambiarla también, ponerle más tierra, porque ya pesa, y se me va de lado, ahora le he puesto, que ya lo veréis en otra ocasión, le puse una, le he puesto una caña, para un palo, para que no se me vaya para un lado, y por ahora va bien, y bueno, y aquí pues eso, pasando deprisa, con el plumero, la verdad que no, no se mancha mucho ahora, los muebles, no sé, también es verdad que como no se abre tanto la ventana, la abro por la mañana, para que ventile, y ya está, y aquí os tengo ya esto, que se me ha olvidado grabarlo antes, porque estaba hablando por teléfono, y hablando por teléfono, me he puesto, a ponerlos en tupper, y pues digo, ay ya no se lo graban en el plato, ni en la olla, pero bueno, así, vale, me han salido, uno, dos, tres, cuatro, y cinco tuppers, como ya no me quedaban pequeños, he tenido que coger grandes, y así han salido, que tienen unas pintas, buenísimas, y de caldo, que veis que ya he fregado, he recogido todo, todas las ollas allí, ya está todo recogido, y de caldo, este es el que vamos a cenar esta noche, y aparte ha salido, cinco tuppers más, veis, cinco de estos llenitos, la carne se la he desmigado, y se la he echado, no lo he grabado, porque ya os digo, me he puesto a hablar por teléfono, y todo esto, a mi final se me ha pasado, pero bueno, lo enseño así, y ya está, todo esto es para que Pedro, se lleve a trabajar, que él se lleva, la comida, para quien no lo sepa, que no me hayan visto, en otros vídeos, o no me hayan escuchado, Pedro, la comida que se lleva, es casera, la que yo le hago, vale, se la lleva todos los días, calentita en un termo, para comérsela todos los días, calentita, las latas, solo las llevaba antes, cuando se iba, y pasaba a veces, hasta 15 días, o ha llegado a estar, hasta dos meses sin venir, entonces, sí que se llevan latas, con el tema, de que, por miedo a que, por cualquier momento, se quedara sin gas, o no lo sé, siempre era bueno, llevar latas, por si acaso, pero ahora, ya no las lleva, es todo, siempre, siempre, desde que está conmigo, desde que, nos juntamos, él come comida casera, cuando nos juntamos, tenía el estómago, hecho una mierda, se comían las cajas de alma, como si fueran chuches, y ya le quité yo las latas, y dije, esto es por esto, y justo ahora está mejor que yo, y ya está, aquí está, él solo quería hacer ese comentario, que ya en otro momento, hablando con él, y él os contará más cosas, como decimos nosotros, de su otra vida, venga, hasta ahora, bueno, me paso por aquí, porque, estoy editando el, el video, y, y me he dado cuenta, que no tengo, que no me despedí, y digo yo, ¿y dónde está el clip, de la despedida, mis chicas? así que, que me paso, y me despido, y de paso, también, ya aprovecho, y mando, mis saluditos, a mis chicas, que, me piden que os salude, a otras no me dicen nada, pero yo, hoy voy a saludar, a quien me ha pedido, y a quien no, y tengo, cuatro saluditos, por hacer, esto es, lo de, a ver, cuando arranco, las hojas del, del calendario, yo la aprovecho, para escribir detrás, para escribir notitas, o cosas así, y siempre tengo por ahí, algunas hojas, que otras, bueno, que no me enrollo, que, que a la primera, que le doy, le mando un saludo, muy fuerte, es a Isabel, Cubo Martín, que es una suscriptora, que me sigue, y me ha pedido, que le mande un beso, y yo te mando, un beso, y un saludo, mira, parezco a los, a los toreros, va por ti, otro es para, para Pilar Gil, otro beso, va por ti, que os quiero un montón, y luego también, quiero saludar, aunque no me lo han pedido, pero son compañeras, y amigas también, compañeras del canal, que ella también, tiene un canal, que se llama, Corisa Bloss, se llama Corisa Bloss, y ella tiene un canal también, donde sube, vídeos de limpieza, blog, sube también, algunas recetas, está entretenida, y el último saludo, por cierto, Isa, un besito, que no te he dicho nada, Isa es la, la chica de Corisa Bloss, y, el otro saludito, va para mi, Puri Nieto, que ella no me ha pedido, que la salude, pero a mí me apetece mucho, darle, mandarle un beso por aquí, un beso corazón, que nada, que ahí quedáis, saludadas, las que me han pedido, y las que no también, y no me cuesta nada, sin que, en los vídeos así, si hay alguno que nos salude, porque, o bien lo tengo editado de antes, o se me ha pasado, porque hay veces que sí, que se me olvida, y nada, que, si habéis llegado hasta aquí, que gracias, por verme hasta el final, pues eso, que, que han llamado a la puerta, y he tenido que salir, corriendo, porque Kira se vuelve loca, que lo que os decía, que si habéis llegado hasta aquí, que habéis escuchado los saluditos, y habéis podido ver el vídeo entero, que muchísimas gracias, por verme hasta el final, que eso me ayuda mucho, para mi trabajo, y comentar, que también me ayuda muchísimo, y darle a like, y suscribiros, y todo eso, y todo eso, me ayuda mucho, a que, a que siga subiendo, en este mundillo, tan, tan difícil, y, y nada más, que nos vemos, en el siguiente vídeo, chao, para todos, chao, ¡Gracias!